Bienvenidos a Fax Android, yo soy Álvarez del Vallo y hoy vamos a hablar de un accesorio un tanto particular para móviles Android, la carga inalámbrica QI. Siempre que hablamos de los accesorios Android o de prestaciones un poco curiosas, nos centramos en aspectos como el NFC, si tiene radio, si la pantalla tiene algún tipo de recubrimiento especial. Y hay uno que en mi opinión está pasando desapercibido y es realmente interesante. Hablamos de la carga inalámbrica, esa capacidad que tienen algunos móviles de cargarse sin necesidad de enchufar un terminal. Hay que dejar claro que no hablamos de una carga sin contacto, hablamos de tener un cargador de este tipo al que apoyamos un terminal, como veis, de esta forma, para empezar la carga. De esa manera, no tendremos que enchufar el cable USB o micro USB, evidentemente, a nuestro terminal. Podemos hacerlo simplemente cargar el móvil dejándolo encima de la mesa, encima de este cargador. Estos cargadores antes costaban bastante más caros que ahora, ahora los podemos encontrar de marcas blancas, digamos, por unos 10 euros, 15 euros, incluso algunos, algo menos. No, evidentemente, los oficiales se irán a 20, 30, 40 o 50 euros, pero terminales como, por ejemplo, el LG G3, el Nexus 5 o el Energy System Pro QI, pues permiten la carga inalámbrica con cualquier terminal. Puede que sea más rápido, puede que sea más lento, pero carga. Esto es muy cómodo. Es algo que a mí me sorprende que muchos no valoren. Seguro que algunos de vosotros sí la usan. Pero es algo que realmente en el día a día se nota. ¿Por qué te olvidas de tener que poner a cargar el terminal? Obviamente, si nos vamos a la calle y tenemos una autonomía X en un terminal, ¿no? Algunos más, otros menos, pues ahí nos vamos a poner a cargar el terminal en la calle. Pero sí que cuando llegamos a casa simplemente dejamos el móvil encima de este cargador. Nos olvidamos ni cables, ni dónde está el enchufe, ni dónde guarda el cargador, ni este no es la clavija USB que necesito, etc. Realmente es muy interesante. Y ya hemos hablado, hemos analizado alguno de ellos aquí en el canal de Fax Android. Mi opinión es que es una de esas prestaciones que mi móvil tiene que tener. Puede que cambie de un móvil a otro. Pero valoro mucho eso al nivel de acciones o de opciones como si tiene a lo mejor un recubrimiento importante en la pantalla, si la cámara tiene una lente de una forma u otra, ya que es algo que uso literalmente varias veces al día. Queremos saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que pensáis vosotros de la carga inalámbrica QI? Si la veis interesante o no, si la veis usado o no. Si la veis usado pero no os ha parecido del todo importante. Y por supuesto, nos dejáis un comentario. Vamos a intentar responderos a todos, leerlo, lo leemos todos. Y también, pues mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Ya sabéis, suscribiros al canal y si os gusta, un saludo.